2. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 1. 6. 12. 11. 12. 13. 4 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 le vamos a introducir los pollos acá por favor ¿para esta variante acá? si muy bien ahora chico 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 ¡Gracias! 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 ¿Esta bolsa cotidiana cuándo cuesta? ¿Y niña? Esta no cuesta 80. ¿80 soles? Se va a venir a ser... ¡Namá! ...25 dólares. ¡Sí! ¡Cabrísimo! 80 por 2.55. Aquí sale 204.000. ¿Y cuántas pesos van a volar? Sí, mira. Pero si te asienta por 2, claro. Yo tengo 3,5 bolsas. Si tengo una bolsa, tengo 3,5 bolsas. ¿Entiendes? ¿Cómo no lo hago por razón? Aquí es caro el bolso. ¿Ya? Para calentar el horno se prende con... 5. ¿Con 5? 6 kilos. 5 a 6 kilos. Para 5 pollos. Para 5 pollos con 5 a 6 kilos. No, para calentar el horno no importa la cantidad del horno. No importa la cantidad del horno. 5 kilos es el básico. 5 kilos es el básico y 6 fue el horno. El máximo. 5 kilos básicos. En cualquier horno. En cualquier horno. Así se debe de... Chiquitito. ¿Ya no es necesario que lo pongas en el centro? En el centro. En el centro. No. Es que ya cuando se está poniendo... No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Chorra ya